Es un honor estar acá, es una fiesta del fútbol esto en la realidad. Nosotros ya lo conocemos al torneo y es de elogiar la organización que el torneo tiene y el espíritu deportivo, el saber que es una competencia pero que no deja de ser eso. Un montón de jugadores de diferentes países, de lugares de Argentina, de diferentes países del mundo. Una fiesta de la cultura en definitiva es como un mundial de clubes miniatura. ¿Qué tiene de especial este torneo de San Carlos como para que ustedes vengan justamente desde otro país? Bueno, no, primero que nada la calidad de la gente de San Carlos, para destacar, ¿verdad? La organización del torneo, como te lo decía, y el nivel del torneo, ¿no? Es un nivel de torneo alto, es un nivel de torneo que a nuestros chicos les da una experiencia muy grande desde lo deportivo y desde lo extra, ¿verdad? Desde la intensidad de juego, desde la forma y de interactuar con otras culturas también. ¿Con qué categoría vinieron aquí a nuestra ciudad? Bueno, nosotros este año venimos con todas las categorías, 2015, salvo 2014, pero 2015, 2013, 2012, 2011 y 2010. Es casi completo la cantidad de chicos. Bueno, eso seguramente significa que les gusta el torneo. No, por supuesto. Aparte, no solo los chicos, sino que también los padres. Tenemos una alegración de 130 padres, o sea, 130 personas en total que estamos siendo atendidos de primer nivel. Entonces, nada, contento, contento, contento. ¿Y de lo deportivo, cómo les está yendo? Bueno, lo deportivo, creo que la categoría que venía jugando mejor, que era la 2012, fue la única que lamentablemente no pudo pasar, que estaba en una serie de 5, pero, como te digo, nosotros buscamos desde otro punto de vista la experiencia para los chiquilines. Jugamos en un fútbol totalmente diferente, con mucho menos marco de público. Entonces, la experiencia es otra, pese al resultado o al resultado que se logre. El resultado siempre es positivo, pese a ganar o perder. Las otras categorías clasificaron todas y ya te digo, buscamos otro punto para que ellos sigan creciendo. Bueno, Gonzalo, muchas gracias por venir a nuestro torneo y, bueno, esperemos que sigan disfrutando la experiencia. No, no, agradecerles a ustedes, felicitarlos por cómo organizan esta fiesta, que es una fiesta, como te digo, es como un mini mundial de clubes para nosotros. La organización es todo un ejemplo y demuestra que realmente se puede. Por eso es que tiene tantos años de que se puede realizar y cada vez sigue creciendo más. La verdad que en pandemia los extrañamos, digamos. Así que nada, gracias por tus palabras y para adelante. De 10, desde que hemos llegado nos trató de 10. Así que nosotros tenemos la categoría de 2013. Con Atlético hemos venido 2013, 2012 y 2010. Así que ya hemos terminado la zona de grupo. Empatamos uno y ganamos dos. Así que mañana jugamos los octavos de final. Bien. ¿Qué tiene de especial este torneo de San Carlos para la gente de Tucumán? La verdad que los torneos de acá en San Carlos y los de Santa Fe son muy competitivos y nos marcan una línea a nosotros como escuelita, como escuela de fútbol, como institución. Y por ser el equipo más grande del norte argentino, este torneo no viene de 10 más para los chicos. También le sirve para dar rodaje y bueno, para conocer otros clubes de otras partes. Exactamente. Por ahí allá en Tucumán tenemos roces con equipos que son de la provincia. Cuando venimos para acá ya tenemos roces con equipo de Buenos Aires, de otras partes del interior, ya sea Córdoba. Tenemos los chicos acá de Rosario. Así que eso nos viene de 10. Bueno, Gastón, ¿cómo están pasando estos torneos aquí en San Carlos? Muy lindo, muy feliz y muy hermoso. Bien. ¿Contra quiénes estuvieron jugando? Contra Independiente, de Santelma y Argentina del Norte. ¿Les fue muy bien? ¿Están en la siguiente instancia? Sí, muy bien. ¿Con qué expectativas vienen acá a San Carlos? Con el equipo más grande del norte, argentino. El objetivo me imagino que es salir campeones. Más vale. ¿Le querés mandar un saludo a toda la gente de Tucumán? Más vale. Más que a mi familia. Muchas gracias, Gastón. Y bueno, espero que disfrutes con tus compañeros de este torneo. Gracias. ¡A la campaña volveremos a estar contigo! ¡Te agataremos de corazón esta hinchada que te quiere ver campeón! ¡No me importa esa foto, esa zona federal! ¡Yo te sigo a todas partes! ¡Nada vez te quiero más!